¿Qué es la perspectiva? Y nos pedirán entonces cuál es la perspectiva que usted plantea. Cuando usted no tiene esa perspectiva clara, porque se ha oscurecido mucho el panorama, sobre todo en medio de esta pandemia y en medio de las consecuencias de la derrota de la política del señor Trump, no de su política, de su permanencia en la Casa Blanca, que era la garantía viva de que aquella política iba a mantenerse. Bien, yo creo que estamos en una situación muy complicada, muy compleja, muy negativa para nuestras perspectivas inmediatas. Eso no significa que se cancelen todas las opciones, ni mucho menos. En la propia situación norteamericana determinará, por ejemplo, si esta política que representaba Trump tiene algún chance de resurgir. Y todo luce a indicar que sí tiene una enorme capacidad, solo que es en unos tiempos políticos que son distintos a las necesidades que nosotros tenemos. ¿Qué es Venezuela para 2024? Cuando haya una nueva elección presidencial y el señor Trump, con 76, 77 años apuesta, aspire una nueva elección, como si no hubiera pasado este fraude gigantesco que lo condenó al ostracismo y a la marginalidad relativa? Porque no han logrado relegarlo a un desván allí de la historia. Es un tipo con una enorme vitalidad política, un caudal inmenso de seguidores y una especie de línea ofensiva de su pensamiento y sus propuestas que van a mantenerlo en pie. Pero dentro de cuatro años tener alguna posibilidad de poder, más nos valdría que más bien ese poder lo ejerza antes del tiempo objetando o obstruyendo una política de parte del Departamento de Estado norteamericano que ya es abiertamente cómplice de los enemigos de la nación venezolana, que son por supuesto el chavismo y sus atláteres en la oposición. Amigos, suponer que el chavismo pueda tener todavía años de perspectiva de gobernanza en el país, de gobernabilidad en el país, es suponer el peor de los escenarios. Y sin embargo, pareciera que en medio del caos general que se ha abierto en Venezuela hace un par de años para acá, y en medio de la profundización inaudita de ese caos, lucen estos tiempos como con capacidad de seguir al mando de una república que han esguasado, que han psiquetrillado, que han condenado a la explosión, a las fuerzas centrífugas que disparan para cualquier lado su capacidad de cohesión. No hay capacidad de cohesión, hay dispersión. Esa fuerza centrífuga significa que el país seguirá fracturándose y cada pedazo caerá en manos de republiquetas que se armen allí, clandestinas o visibles o virtuales, como la de Guaidó. La de Guaidó es una republiqueta virtual. La de Yulexi, Coqui y los pranes de Puente Ayala o los pranes allá del sur, los pranes del ELN y de la FARC, son fuerzas reales, tangibles, que controlan fuerzas territoriales. El señor padrino y la mafia del alto mando militar todavía tienen un control sobre determinadas áreas del país, en particular las grandes ciudades, por lo menos el conjunto, no la específica parte que ya perdió. Por ejemplo, controlan Caracas, ¿cierto?, pero no controlan ni Petal, ni controlan la cuota 905. No sé cuántas partes de Catia también ya perdieron el control de esto. Es un hecho que el gobierno se contrae en su capacidad de control y que esa capacidad de control se ejerce a través de la facción del general padrino este, el inútil este que dirige las Fuerzas Armadas. Y, por supuesto, las fuerzas policiales que están bajo la tutela de una Guardia Nacional archicorrompida que ya hace rato dejó de existir como Fuerza Armada Nacional para convertirse en una agencia directa de los carteles de la droga. Igual que el resto de la Fuerza Armada, no estoy diciendo nada que agravie en especial la Guardia Nacional, porque no se sabe la competencia de quién es más corrupto, no se sabe quién ganó en estos años. Y las policías dicen, amigos, esas fuerzas centrífugas que operan para dispersar el territorio y que han logrado el cometido de reventar la unidad del Estado y la República, eso es mucho más grave de lo que la gente piensa. Es más grave porque eso significa una ruptura con 200 años de existencia de la República. Exactamente, con 200. Entonces, sí, estaríamos cumpliendo 200 años desde la Batalla de Carabobo, 190 años desde la existencia de la República de Venezuela. Al fin y al cabo, ese tributo a lo que fue la República tenemos que pagarlo. Y se paga con repetirlo y otra vez las grandes tragedias de la historia venezolana, que siempre tuvieron el mismo origen, una élite incapaz de cohesionar el país con un mercado interno, con una fuerza de las leyes basadas en el ejemplo de su élite gobernante. Tenemos dos siglos de caos y es cierto que hay algunas etapas como la de la dictadura perejimenista o la propia dictadura gomecista o el periodo de la socialdemocracia y de los socialcristianos en el poder del 60 al 98. Podemos creer que esas etapas de la historia venezolana no son del caos mayor que conocemos hoy. Bueno, es una evidencia, no puede negarse lo que es una evidencia. Solamente un obtuso chavista madurista puede creerse en su propio cuento de que estamos mejor que en la etapa de la democracia de cocopellana o que existimos como una República realmente existente mejor que en la época de Pérez Jiménez o Gómez. No, aquí hubo una ruptura con esa República. Tuvimos la suerte de que, suerte, por favor, digamos que la nomenclatura, o sea, cuando se bautizó Republicana, esta porquería institucional que el chavismo administra en nombre de su casta de millonarios ladrones todos, de la alta administración pública y de la alta oficialidad militar, bien, eso coincide con el fin de aquella República y el surgimiento de esta pacotilla gobernante llamada la República Bolivariana. ¿Cuál es el signo predominante de esta nueva República? La presencia de grupos disolventes de las guerrillas colombianas en pleito contra el Estado de Colombia y que hoy tienen una fuerza dirigente en el Estado venezolano. La FARC y el ELN gobiernan mucho más que cualquiera de las otras facciones de las Fuerzas Armadas porque tienen la presidencia de la República. El señor, el piazo loco este Maduro, tiene la jefatura virtual de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y del ELN. Y esas fuerzas extranjeras que ocupan parte de nuestro territorio, administran buena parte de las minas, con sentido ello, todo ello con el gobierno Maduro, esas LN FARC que se conjuntamente, que se confabulan con las fuerzas de padrino para hasta expulsar nuestra propia población hacia Colombia, allí en La Victoria, frente a Arauquita, allí en el Estado Apure, esas mismas fuerzas de la subversión colombiana que hoy pululan en el llamado arco minero o en los grandes barrios venezolanos siendo una fuerza concurrente, alternativa a la de los planes locales. Eso es, mi amigo, el final de la República como cuerpo institucional, pacífico y cuerpo de leyes que aplica un marco jurídico al conjunto de la población. Esto no es una cuestión de segundo orden. Al fin y al cabo, en definitiva, es el centro de todas las reflexiones que uno pueda hacer. El Estado venezolano dejó de existir como entidad al no ser como conglomerado criminal de esa élite, agencia, de todas las mafias del planeta, de todas las, ¿cómo se llama?, sedicentes, de todos los malditos agentes de la subversión, del AMPA, de la irascible política que acompaña a distintos gobiernos también subversivos, como el gobierno de Irán, el gobierno turco, las guerrillas del Hamas, las guerrillas del Hezbollah, este propio gobierno de Irán. Es una expresión visible de las fuerzas más disolventes. Y China y Rusia acompañan ese proceso. No podemos decir que son los responsables directos. El responsable directo de esta gran torta es y solo es Maduro y el combo de ladrones y delincuentes chavistas que le acompañan. Como soporte político-militar-policial significativo, el más importante, es todo ese paranato político-militar, todo ese paranato de narcotraficantes y de agencias de la subversión externa, guiados por la política del Estado totalitario del Partido Comunista Cubano. Esos son los tres factores. ¿Con qué asesoría? La de Irán, el auxilio económico de Irán y Turquía, y el auxilio económico de China y de Rusia, que actúan, pero en las trastiendas. No podemos decir que es la política de ellos. No, es la política de Maduro y del chavismo y de los castros, de los que queda de esa piltraza de gobierno. En Cuba, los que, digamos, tutelan el conjunto de instituciones, es muy grueso decirlo, ese conglomerado criminal de fuerzas que cualidadas determinan el control territorial. Al perderse ese control territorial, mis amigos, estamos en tierra de nadie, estamos en el caos, estamos devolviéndonos al salvajismo, a las fases preestatales de nuestra sociedad. En Venezuela había estado desde 1500 y pico hasta 1828-1830. Era el Estado español, la corona católica, y luego la, digamos, replicada de esa corona católica en los virreinatos, el virreinato de Santa Fe, perdón, el virreinato de, me equivoco porque es Santa Fe de Bogotá, era el virreinato de Nueva Granada. Y ese virreinato de Nueva Granada se convierte en Gran Colombia. Y la Gran Colombia de Bolívar, bueno, deja de existir, tiene una vida efímera de apenas un par, de unos 10 años, cierto, pero cuando por fin se emancipa Venezuela, y se emancipa igualmente Colombia, ambas élites, agarra cada uno por su lado, la ecuatoriana también, Panamá se pierde un siglo más tarde, 80 años más tarde, por la intervención abierta de Estados Unidos en la separación de Colombia de ese ismo de Panamá. Y tenemos entonces que entramos en el periodo del estado fallido venezolano, porque fue un estado de anarquía interna absoluta y total, igual Colombia, igual Ecuador. Sin embargo, en Colombia y Ecuador había quizás un poco más de coherencia que en Venezuela, pero en Venezuela fue gravísima la secesión de la Gran Colombia, como fue gravísimo la secesión contra España. Y ese moridero, esa especie de vuelta y vuelta permanente a factores de crisis y de caos, es lo que dimos el salvajismo superior, la etapa tribal de nuestros conglomerados, digamos, previos a la ocupación de estas zonas del mundo por la corona española. Y bajo España vivimos nuestras mejores horas. Hablo de una economía coherente, de una economía sólida, con una moneda sólida, un comercio mundial que estaba ya en plena expansión en el siglo XVII y XVIII y que significó una vida extraordinaria, sobre todo por los segmentos más prósperos de ese mundo de la corona española en América, que lo constituían, sobre todo, Nuevo México. Pero Nueva España, que era México, enormidad de economía para la época que permitía el tránsito del comercio con Filipinas y la China a través del Galeón de Manila que pasando pues de costa a costa de México, no el Galeón, sino lo que se transportaba a través de los dos océanos, significó un extraordinario crecimiento de la economía mundial. porque era ya la circunnavegación del globo. Poca gente conoce, por ejemplo, que cuando se funda el Virreinato de La Plata, el último, el de Argentina, ese Virreinato de La Plata incluía las tierras de la corona española en Cabo Verde, Cabo Verde que era la Guinea, no, en Cabo Verde de Portugal, este es Guinea, Guinea Ecuatorial, la Guinea Ecuatorial española, hablan español todavía los guineanos ecuatoriales, y bien, esa colonia africana era el símbolo de la primera gran globalización, era territorio africano, además había el control del norte de África por parte de España, era entonces esa parte de África, toda América, desde Canadá hasta el estrecho de Magallanes allí en el sur, y entonces las islas filipinas, Hawái, y todo eso que implicaba que las costas, hasta las costas chinas, llegaba la influencia comercial española, y la comunicación se hacía a través del galeón, del llamado galeón de Manila, que era una ruta pues anual de un conjunto de naves que llegaban allí a España, perdón, a la Nueva España, a México, y pasaban por tierra al Golfo de México y a las rutas pues del Caribe y hacia la metrópoli española. Bien, esa globalización mis amigos, dejó a América una unidad territorial impresionante, dejó a a Hispanoamérica con una moneda sólida para todo este territorio y una prosperidad creciente de sus economías, de desarrollo desigual, por cierto, pero ya había pues puntales como Potosí en Bolivia o Guanajuato allí en México donde se hacía la acuñación de la moneda del Real de A8, el plata, y era la moneda que circulaba a nivel mundial, era lo que es hoy el dólar o más poderoso que el propio dólar de hoy era el dólar español, el dólar español, el español dólar que fue la última denominación y era entonces el Real de A8 que conocimos. Y bien amigos, esas zonas de gran minería en Guanajuato y en Potosí, esas ciudades que pululaban en toda América con una enormidad de progreso si las comparamos con las de Europa, todo eso fue enterrado por la anarquía de las guerras de independencia. Estamos ya muy lejos de esa fecha para lamentar más ese pasado que fue mejor efectivamente y al nacer como repúblicas secesionadas de España, no podemos sino exhibir un archipiélago de naciones que conservando la misma lengua y la misma religión, las mismas tradiciones cristianas, sin embargo, ya pesa sobre ella la desigualdad propiamente dicha de oportunidades mayores o menores en el desarrollo económico-social que se logró bajo la égida de las élites locales y de la influencia del Imperio Norteamericano en este siglo XX que acompañó el desarrollo relativo de muchas de estas naciones. Amigos, pensar hacia atrás nuestra república no es una operación ociosa, es un intento de ver qué vamos a seguir rescatando o defendiendo y qué perspectiva nos damos a su vez para compenetrarnos unos y otros en esta mancomunidad hispánica de naciones para ver si aún tenemos un destino común que tiene raíces y tiene nexos tan importantes como los que pudieran hacerse visibles en una administración de ese bloque de naciones si es que tuviéramos la voluntad de construir tal bloque de naciones que no o no se